Bueno, me toca presentar a un gran ser humano, un hombre que llegó a poner un fuego nuevo a este equipo de pioneros y ha hecho una revolución junto con su equipo creando la organización de las más fuertes del mundo Inmunotech. Un hombre que toca el corazón, un hombre que inspira desde el escenario, enseña con el ejemplo y que yo sé que muchos fans en muchos países me hablan, doctor, yo quiero verlo ahora que voy allá, quiero tomar una foto con nuestro miembro del club de millonario, consultor del año, platino principal y un hombre con una organización de las más grandes de Inmunotech. Por favor, pónganse de pie todos para recibir a nuestro platino principal, Marco Antonio Álvarez Zafie. ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias. Gracias, 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 gracias. Mira cómo son... Mira. La vida siempre te tiene regalos. ¿Quién lo cree? Todo es perfecto. ¿Quién lo cree? Todo lo que te sucede, sucede por una razón. Y esa razón es para bien. siempre no estaba planeado que el doctor me presentara pero bueno yo flojito y cooperando ya estaba echando una lagrimita gracias, gracias Ricardo por todo lo que entregas todo lo que das, de verdad gracias bueno ya gracias gracias por su cariño pero yo le quiero decir algo que no haría un padre de familia por sus hijas que no haría un padre de familia un esposo por su mujer que no haría un ser humano por cumplir promesas que no había cumplido que no haría un ser humano por luchar por lo que desea por lo que quiere de verdad si en tu corazón no existe ese fuego no existe esa pasión de querer verdaderamente transformar tu vida y a través de tu vida transformar la vida de otros tienes que tomar muy en serio este negocio este negocio no es de productos este negocio es de personas y tú eres ejemplo de personas la gente te sigue a ti la gente te mira a ti te observa a ti necesitamos personas que iluminen el camino para otros y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy así es que felicidades felicidades a ti que estás hoy siendo ganador del viaje la vida inmunoteca felicidades a todos ustedes un fuerte aplauso estamos celebrando nuestro onceavo aniversario México vamos a estar en Lima vamos a estar en Ecuador estuvimos en España y así vamos así hemos estado viajando ¿por qué? porque queremos verdaderamente que más y más y más y más y más familias se unan a Inmunotec hace ocho años y medio yo tomé la decisión de decirle sí a Inmunotec y por un año por un año hice todo lo que me dijeron que había que hacer soñar comprometerme hacer mi lista llamarlos invitarlos presentarles el plan cerrarlos dar seguimiento esos ocho pasos de Mario Huerta hacerlos y por un año por un año por primera vez en mi vida llegué a Diamante después de 20 años en redes de mercadeo por primera vez haciendo eso eso no es lo importante lo importante es que en una convención subiendo siendo reconocido como nuevo Diamante junto a Carlos Parra en un excelente amigo socio colaborador no hombre chelas y demás ¿verdad? de verdad este estando sentados ahí la empresa lanza un viaje de incentivo y esto es lo que vengo a platicarte el día de hoy por un año de trabajo de esfuerzo de duro dale taca 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 yo llegué a Diamante y Carlos era Diamante mi organización producía 200 mil puntos al mes y en esa convención logramos llevar 70 personas 70 personas desde Chihuahua dos horas de vuelo 1.600 kilómetros de viaje en autobús casi 24 horas y estuvimos ahí y la empresa lanza un viaje de incentivo un crucero y yo recuerdo perfectamente bien estar sentado en esa convención como todos ustedes y de repente escuchar ya sabes ¿verdad? el barco ASU y estamos todos emocionados Carlos y yo nos volteamos a ver porque Carlos me contó un sueño que él algún día le gustaría organizar un crucero y llevar a sus mejores líderes así como una estrategia de incentivo personal y yo le dije Carlos se lo dijiste al que no se lo deberías de haber dicho yo para donde apunte la chancla yo me encanta viajar si algo en la vida disfruto si algo en la vida disfrutamos en familia si algo en la vida disfrutan mis hijas es viajar disfrutar la vida y dije Carlos cuenta conmigo y en eso la empresa lanza un crucero gratis y teníamos que hacer una chamba un trabajo dije pues ya está vamos a hacerlo y nuestra organización se enfocó yo tengo una frase que la aprendí hace muchos años y espero te sirva dice en la vida no logras lo que deseas logras en lo que realmente te enfocas y de verdad nosotros nos enfocamos en ganarnos ese viaje ya ese viaje que querés no la pasamos increíble fueron siempre ganadores de nuestro equipo y yo de 200 mil puntos me brinqué a casi 2 millones de puntos en 6 meses si que trato de decirte ahí aprovecha apaláncate utiliza la estrategia del viaje utiliza estas estrategias para que estas fotos ruelen en tu equipo estén ahí en las redes sociales con tu equipo esas fueron las fotos del primer viaje luego vino el segundo viaje que fue a las Bahamas y ahí estamos tomándonos fotos en el hotel Atlantis en el trasatlántico en este barco padrísimo luego viene el viaje Machu Picchu donde nos fuimos a conocer una de las 7 maravillas si y estuvimos en Cusco en el Valle Sagrado en el Perú si estuvimos ahí disfrutando increíble luego vino el viaje de la Riviera Maya a Disneylandia donde estuvimos disfrutando un hotel 5 estrellas increíble luego vino el viaje de Colombia donde estuvimos en Zipaquirá la Catedral de la Sal estuvimos en el Museo del Oro estuvimos en Bogotá estuvimos paseando y bueno fiesta 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 en todos los lugares carne de res con Carlos Vives o sea luego vino el crucero que muchos de aquí ya se lo habían ganado y ahí están las fotos donde nos paseamos donde estuvimos disfrutando increíblemente increíblemente y sabes qué lo más padre es disfrutar con la familia es disfrutar con los amigos es disfrutar con tu equipo si tú logras traer a la mayor cantidad de gente posible estos viajes vas a crecer impresionantemente porque para ganarte los necesitas hacer puntos y para subir los rangos tienes que hacer puntos entonces pues digo pues yo flojito cooperando me pongo a chambear y vamos a darle en este momento yo te quiero decir que la empresa la empresa acaba de prepararnos un video memoria que lo vamos a ver juntos porque yo tampoco lo he visto así es que vamos a disfrutar corre video sí vamos a ver un video increíble ya lo dijimos recordar es vivir así es que corre video Claudio vamos a darle gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.